Realizamos lo que fue una limpieza aquí en la playa Los Almendros. Simultáneamente, a nivel nacional, hubieron también 23 provincias que estaban haciendo la misma labor por indicaciones de la oficina central. Este trabajo se está haciendo por medio del Día Mundial de los Océanos y en la cual hemos concluido aquí ya exitosamente la playa Los Almendros con un personal que apoyó dichas labores y en la cual se hizo exitosamente la limpieza aquí en la playa Los Almendros.